Música He esperado tanto tiempo para escribir mi poema No hallaba pensamientos justos ni el adecuado fonema Pues bien, me he decidido, espero sea bien versado Para lo que haga suyo corazón enamorado En el lago existen dioses, deseos y sean de negros Para ayudarme a elegir al dueño de mi desvelo Ofrezco jardín florido, un don para sus amores Convenio óptico en matices a los más bellos colores Corola blanca en mañanas encarnada en mediodía Rosada en atardeceres y roja en las noches frías Como veis no es tan difícil acoplarse a mis requiebros Solo basta un toque de hada y la persona adecuada Pero eso sí, os lo prometo Que no le dejaré pasar Lo quiero en este momento Y que se deje casar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!